Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Clau Y el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video review Les voy a estar enseñando un pintarabios que me compré ya hace unos días Y quería probarlos junto con ustedes Ya que estoy en búsqueda de un pintarabios que no se mueva con la mascarilla Así que me compré este que tiene bastantes buenos reviews en internet Y es el Maybelline New York Super Stay Matte Ink Tenía bastantes buenos reviews, no sé si lo pueden ver ahí el nombre Siempre tengo problemas con las luces Para que enfoque Pero tenía buenos reviews en internet, lo compré en Target Costó, no estoy seguro, 17.99 No me acuerdo bien, se lo voy a dejar por aquí por la pantalla Y como siempre, también les voy a dejar en la cajita de información Los links a las cosas que les enseño Así que bueno, voy a estar probando este El color es 260 Hyster Note Me voy a acercar para que puedan ver el nombre A ver si enfoca, por si lo quieren buscar ustedes Aunque de todas maneras, como les digo, les voy a dejar en la cajita de información el link No sé si lo pueden ver ahí Es Hazel Note Hypnotizer, así es como se llama Me fui por este porque es el tipo de color que me gusta a mí Me gusta más como tipo carmelita, naranjo Colores así, no soy tanto de rosados Así que bueno, voy a estar poniéndomelo Les voy a decir que hora es Son ahora mismo la una y media de la tarde Así que me lo voy a poner y vamos a ver si dura todo el día Yo me hice unos swatches hace como una semana en esto de aquí Y me duró todo el día, no se movió Incluso lavándome las manos Así que tengo esperanza de que funcione bastante bien Así que bueno, voy a ponérmelo en los labios Tengo por aquí mi espejito Y me voy a acercar un poco para que ustedes vean mejor No me voy a hacer lo que es el... ¿Cómo se llama eso? Como el liner por afuera Porque yo soy malísima con eso Pero bueno, me lo voy a poner así nada más Hace un rato me puse un poco de bálsamo Porque tengo los labios muy muy secos Pero ya se me cayó Así que bueno, ahora mismo no tengo nada Para ver bien cuánto dura sin ningún producto abajo El pincelito es algo que me encantó también La forma del pincel Yo no sé por qué me pasa eso con las luces Como que se pone súper blanco A ver si me acerco un poco a la cámara, no sé A ver si se vea mejor Pero el pincel está súper bonito Me gusta la forma que tiene Pero bueno, me lo voy a pasar a aplicar con mi espejito Me voy a poner más cerca Les voy a enseñar también el color de mis labios A que vean más o menos qué color es A ver qué color queda Porque según el color de los labios de tuyo Puede salir un color u otro Esos labios están secos que se me están metiendo en todos los huequitos Y también creo que he cogido demasiado producto No sé si va a ver el color ahí El color está súper bonito Es el color que me gusta a mí Y sí, cogí demasiado producto Cuando ustedes van a coger menos producto Porque se me pasó un poco la mano La punta La punta está buenísima para hacer tipo el delineado De alguna forma Bueno, ya me lo apliqué No sé si es porque tengo demasiado producto Me apliqué demasiado Pero está súper pegajoso No sé si será así Pero el aplicador está buenísimo Déjenme acercar para que vean cómo se me metió en todo Como los huequitos de los labios No sé si se ve Pero el color está súper bonito Y el aplicador está súper bueno, como les digo Me fue súper fácil hacer como la forma de los labios Con la punta del mismo pintalabios Este seca en matis Ahora mismo está súper pegajoso No sé si con el tiempo se irá quitando un poco Me manché aquí y no se me cae Ahora mismo vamos a salir y al mall Vamos a tener que usar mascarilla durante un rato Por lo menos dos o tres horas Así que vamos a estar poniendo a prueba eso Voy a estar utilizando esta mascarilla que es blanca por dentro Para ver si se transfiere el color Así que bueno Ahora mismo luce así Les voy a decir qué hora es ahora Son a 1 y 36 Para que tengan más o menos idea De cuánto dura Pero si me gusta Hace que los labios se vean bastante carnosos Creo que me lo voy a arreglar aquí En esta parte de aquí Porque me faltó un poco Se me ve uno al lado de los labios Más grueso que el otro Lo voy a arreglar Creo que ya No me quedó perfecto Me quedó como yo quería De lejos que se ve bastante bien Si te acercas mucho No sé si se nota un poco Porque no está perfecto Pero bueno no importa Así está bien Voy a ver si puedo hacer zoom El color me encantó Qué lindo está Está súper lindo Son a 1 y 36 Así que bueno Voy a estar usando Durante el día Les voy a estar haciendo algunos updates Seguramente se los voy a hacer Desde el teléfono Así que si ven que la calidad Cambia un poco Es eso Pero bueno Ahora mismo voy a terminar De vestirme Y vamos a salir Apenas me pongo la mascarilla Les voy a enseñar Si se transfiere Si se transfiere o no Todavía lo tengo bastante pegajoso No quiero ni mover mucho los labios Por eso mismo Vamos a ver aquí en la luz Ha pasado ya como Una hora más o menos Está un poquito pegajoso Pero no como al principio Así que bueno Se ve bastante bien Bueno son las 5 de la tarde Estoy bastante grasosa Estábamos en el mall Y les quería enseñar Cómo está el pintalabio La mascarilla está así Se movió un poco Pero hay algo que no entiendo Esto porque No sé si ven aquí arriba Como que está extraño aquí Como que se puso raro En esta parte de aquí Pero fuera de eso está intacto No hay nada No me falta ni un pedazo De pintura ni nada Una parte de esta extraña Aquí está perfecta Y yo que estoy Súper grasosa Me faltó decirle De que estaba pegajoso A veces siento un poco pegajoso Pero Yo creo que eso Lo que hace es que no Que no se caiga Que esté como más fijo Miren los labios como están Eso sigue ahí extraño No sé qué me pasó ahí Ustedes vieron que no lo tenía Así y de repente Se me puso así O a lo mejor lo tenía más Pintado esta parte De aquí arriba Y se me despintó Se me quedó nada más Ahí pintado Pero miren Súper bien Llevo cuántas horas ya 6 horas Más o menos Ya está Oscureciendo ya Y está bastante bien La pintura Voy a ver Cómo me lo quito Porque creo que Como que te quedan Los labios manchados Pero bueno Eso se lo voy a A enseñar Ya cuando me lo vaya a quitar Así que bueno Sí Así como está Hasta ahora me está gustando Bastante Porque como les digo Dura bastante Sí va Y miren Esto es algo que no hice Al principio No se transfiere nada Y se quedó igual Esa es la actualización Por ahora Y bueno chicas Ya son La hora Son las 8.42 de la noche Ya He estado Prácticamente el día entero Con mascarilla puesta Porque estábamos En el mall Fuimos también A un lugar Que es afuera Pero igualmente Nos pusimos la mascarilla Y hay 85 grados Así que he sudado bastante También por eso Tengo la cara Sube brillosa Y se me ha caído también Con la mascarilla Un poco lo que es La base Por el calor Y se me quedó pegada La mascarilla Tengo la mascarilla Ya Carmelita De la base Así que bueno Quería enseñarles Ya como tengo El labial Déjenme Me acerco Voy a hacerle zoom Y bueno Disculpen mi cara Que ya está ahí Toda grasosa Como le digo Pero miren los labios Está súper bien Para todas las horas Que llevo Con la mascarilla Déjenme quitarle el zoom Para todas las horas Que llevo Con la mascarilla Está súper bien Creo que llevo Como cuántas 6-7 horas Más o menos Así que Me encantó Dije la mascarilla Ya no sé Lo que estoy diciendo El labial Me encantó Y se los recomiendo Cantidad Tiene muchos colores Yo solamente tengo ese Pero sé que hay variedad De colores Diferentes tonos Rosado Rojo Carmelita Para todos los gustos Así que sí Se los recomiendo 100% Todavía lo siento Un poquito pegajoso Pero yo creo que Eso es lo que hace Que no se caiga El transferimiento Que no lo hice al principio Nada Tampoco Así que bueno Si chicas Si se los recomiendo Les voy a estar dejando El link En la cajita de información Del labial Que yo estuve Utilizando Y bueno Espero que les haya gustado El videito de hoy No olviden suscribirse Por aquí abajito Y nos vemos En el próximo video